Bueno chicos, voy a elegir un juego ¿Cuál es un juego? ¿Esto? ¿Ves? ¿Esto? ¿Eso es este? No, es de cara ¿A este o a este? No me gusta mejor a este No, 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 no No, no, no Se escribi A mi tienda Perdón por eso Estoy filmando con la otra Con la otra Con la otra Estoy filmando con una mano Y estoy jugando con la otra Dame limones, dame limones Dame limones Tiene un castillo y limón granio Porque cartas duros de ustedes Por eso es fuck limón granio Limón agrio Lle Yipee Deja Mua ¡Ah! 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 ¡Qué lindo! ¡Aaay! ¡Aaay! ¡Me gusta! ¡Aaay! ¡Pero criaca! ¡Aaaye! ¡Que pezamos de algo! ¡Pero criaca! No sé, papá, no sé. Viviremos en una isla desierta. Yo seré tu Robinson y tú mi sol y no viernes. Solo quiero sentarme y llorar. Bueno, pues entonces, lloremos. Gracias, amigo. No hay que queso, la parte de papá. ¡Acelio! ¡Sinquila! Yo lo voy a vivir aquí en un rato, ¿cuál es tanto usted? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Una canción otra vez en bolsones este! ¡Oye, hermano villano! ¿Te olvidas hacer menos ruido? Mi amigo que me está ocupando. No es marcarlo. Cuando son tan ancianas que se me olvidan. ¿Cuándo voy a intentar? ¡Asilio! ¿O no? ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo voy a tejer, me voy a encontrar algo para estar papá en los ancianos y pegaré al palo. ¿Si quieres que te moleste en verdad? ¡No! ¡Ay, ay! Voy a dejar el capítulo hasta acá, así que bueno chicos, que les den un saludo a todos, compartan este video y si quieren le den me gusta, así que.